Estamos con Javier Bertoli, uno de los peleadores que va a estar en el Combat Taekwondo que se viene ahora el próximo mes. Bueno, hablabas en la conferencia de que es como un sueño para vos, así que bueno, reflexiones sobre lo que se va a venir. Sí, bueno, en cuanto a reflexiones y expectativas, la verdad que son muy altas, porque como lo nombré en la conferencia, sí es un sueño, siempre soñé con poder formar parte de algo así grande, hace mucho tiempo lo vengo esperando, algo así, y cuando vi la posibilidad de poder hacerlo acá con algo que me apasiona, con algo que me va muy bien y con algo que es donde yo, donde puedo ser más Javier Bertoli, que es en el de cuando dije, yo tengo que estar ahí, tengo mucho para dar, tengo la cabeza, tengo el cuerpo, tengo la pasión, puedo ejecutar un plan tranquilamente, puedo hacer todo. Entonces, ¿por qué mis expectativas no serían altas? Sé que va a ser así. Bueno, hablabas un poco de que lo buscaste, porque vos desde que leíste el Combat, estuviste mandando mensajes a Instagram, a las asociaciones, vos querías estar de todas formas y lo buscaste y cuando uno busca algo con tanta pasión, termina llegando. Cuando llega esto, ¿cómo fue tus expectativas? ¿Cómo fue lo que le contaste a tu familia ese momento? Bueno, sí, sí, como bien conté, yo cuando vi el Instagram, empecé a mandar mensajes, empecé a mandar un currículum deportivo, empecé a mandar mis videos, empecé a etiquetarlos, porque yo sabía que tenía que estar ahí, yo veía a las personas que estaban peleando y yo decía, ¿y yo qué soy, qué tengo de diferente que no puedo estar ahí? No, yo tengo que estar ahí. Entonces, dije, bueno, vamos a prepararnos para eso, vamos a empezar a mostrarnos y justo apareció quien actualmente es mi entrenador, Martín Gadea, me dijo, ¿viste el evento del Combat? Y yo digo, sí, está muy bueno. Bueno, el lunes venite que yo me certifique como entrenador, así que podemos darle una buena forma. Y desde ese momento dije, listo, la cabeza tiene que estar ahí. A ver, si puedo pensarlo, puedo decirlo, lo puedo hacer, ¿por qué no? Entonces, cuando se empezaron a dar las posibilidades y todas las instancias para poder estar adentro del Combat, dije, yo tengo que estar, no hay posibilidades de que yo no quede. Estás entrenando Combat que tiene reglamentaciones distintas a lo que es por ahí el taekwondo convencional, por llamarlo de alguna forma. Bueno, hablame de esas reglas distintas y del entrenamiento, el cambio de entrenamiento que estás teniendo vos en lo personal. Sí, como mencionaba también nuestro jefe de árbitro, Claudio, las reglas son totalmente diferentes, casi en su totalidad, porque más allá de que valen todas las mismas patadas del taekwondo, tanto ITF como WTF, las manos, también se le suman golpes como los ganchos, como los boleados, también se puede tirar al piso la persona con algunos lances, se puede meter codo en corta distancia, rodilla, entonces es algo a lo que uno no está acostumbrado. Pero bueno, junto con todo mi equipo de trabajo, en la academia Dos Dragones, sumando clases de boxeo, sumando clases de kickboxing, no solamente se me fue adaptando el cuerpo, sino que también se me fue adaptando la cabeza, porque es lo primero que hay que cambiar. Entonces empezamos a sumar clases donde empecé a recibir codos en la cara, donde empecé a recibir rodillas en las costillas, pero en ningún momento sentí un disgusto porque me golpeen o porque alguien me gane en un entrenamiento. De hecho, eso me hace sentir que todo esto es real, que, a ver, estoy aguantando eso, puedo dar más y voy a estar preparado para eso. De hecho, se ve acá en la nariz, me comí un codazo, todos los días aparezco con un golpe nuevo y no me disgusta. De hecho, me gusta sentirme así, me gusta sentir que me duele el cuerpo, me gusta sentir que yo también puedo pegar fuerte y que puedo mejorar cada vez más. Eso me gusta. Hablas de la importancia de lo mental más allá de lo físico. ¿Cuánto estás trabajando en eso y cuán importante es para tu rendimiento? Mirá, en lo personal creo que si hay que poner un porcentaje, uno, o por lo menos por mi parte, trato de verlo más desde el lado físico, porque cuando uno se ve bien físicamente, mentalmente se queda tranquilo. Si uno no tiene un cuerpo bien construido para poder aguantar lo que tiene que aguantar en ese round de cinco minutos, creo que la mente no va a estar tranquila. Entonces, es un proceso que lo fui construyendo y ahora que estoy más próximo a la fecha, estoy como mucho más seguro y no solamente estoy fuerte físicamente, sino que de a poco estoy mucho más fuerte también mentalmente. Y eso es un gran cambio. Creo que es una parte muy importante del entrenamiento y es lo que está haciendo que pueda estar confiado de mí mismo. No confiado de sobrado, pero sí confiado de mis habilidades. Lo buscaste, lo soñaste, pero ¿sos consciente de que vas a estar ahora próximamente adentro de una jaula, con cámaras, con un show, un espectáculo que van a brindar ahí en el casino? ¿Sos consciente de eso? Sinceramente, sí. Sí, obvio. Yo por eso lo busqué, porque sabía que iba a estar ahí. En ningún momento no le estaba dando posibilidades al combate cuando de que no me elijan a mí. O sea, yo tenía que estar ahí. ¿Por qué no me voy a ver peleando en una jaula? ¿Por qué no me voy a ver dándole un codazo a alguien, un rodillazo? ¿Por qué no me voy a ver noqueando a alguien? Yo lo soñé, yo lo pensé. Yo estoy, en el trabajo estoy todo el tiempo pensando en eso, mirando peleas. Yo me despierto y lo pienso, miro el celular y trato de ver eso, ver combinaciones, imaginarlas en mi cabeza, estar practicando cuando estoy trabajando. Entonces, sí, o sea, soy consciente y sé que las capacidades que tuve, que entrené desde que tengo cinco años, me trajeron hasta acá. Hablas también del apoyo de tu familia, de tu hermano, nombraste. Bueno, hablame un poco de tu hermano, de tu familia, y de ese apoyo que te hace también motivarte y llegarte hasta acá con todo su apoyo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que mis viejos son mi sponsor más grande desde que decidí competir en el taekwondo y hacerlo con tantos detalles, con tanto profesionalismo en el amaturismo, como mencionaba anteriormente. Siempre me apoyaron, ya sea con los viajes, ya sea con la indumentaria, con protectores nuevos, con la comida, todo, con los viajes, para llevarme a torneos que quedaban súper, súper lejos. Y sí, yo resalté a mi hermano porque cuando yo le mostré que estaba esta nueva franquicia, él fue el primero que me dijo no, tenés que estar ahí. Entonces, ¿por qué la persona que yo más quiero, que yo más frecuendo, que para mí mi hermano es mi mejor amigo, es todo, ¿por qué no confiar en lo que él también confía en mí? ¿Y por qué no valorarlo y sentirme fuerte con eso? Si hay personas que confían en mí, si hay personas que ven mis capacidades, ¿por qué no sentirme yo fuerte? Entonces, sí, es un gran pilar mi hermano para mí. Todo el tiempo me está diciendo, che, bien, me comparten sus historias de Instagram, me muestran con sus amigos. Entonces, es mi emigrador más grande. Y por último, para cerrar, falta poco, hay nervios, hay ansiedad. ¿Cómo va a ser esta última recta final? La recta final va a ser igual que estuvo siendo hasta ahora, entrenando seis veces por semana, entrenando físico, entrenando doble turno, comiendo bien, durmiendo bien. No va a haber nada diferente. O sea, la preparación se tiene que sostener así hasta por lo menos la última semana, que es cuando vamos a hacer una descarga para ya empezar a descansar un poquito, que el cuerpo se empiece a concientizar más de lo que está por venir en ese momento, de que si hay algún tipo de lesión que pueda calmarse. Entonces, va a ser igual que siempre, igual que siempre. Bueno, muchas gracias y todos los éxitos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que es un gusto enorme. Como bien dije anteriormente, estoy viviendo un sueño. Esto es increíble. Ya ahora estoy un poquito más tranquilo, ya puedo hablar mejor. Así que te agradezco vos también por las preguntas. La verdad que fueron muy interesantes. Así que, nada, muchas gracias. Estamos en la presentación de Combat Taekwondo, que va a tener este próximo mes, un evento grandísimo, el Grand Prix. Bueno, estamos con Ivana Amores, una de las chicas que va a competir, peleadora deportista, que la viene remando en el deporte hace muchísimo tiempo y ahora se les viene una gran oportunidad, bueno, preguntarte por esto que se viene ahora el 25. Bueno, yo soy Ivana, tengo 22 años. Es la primera vez que voy a pelear en un evento profesional. Estoy muy contenta, preparada para lo que venga, para quien venga. La verdad es que estoy muy feliz porque me hayan elegido para pelear. Sinceramente, es un evento muy grande a nivel profesional, muy bien organizado por todos los entrenadores, los técnicos, el presidente de Combat Taekwondo. Así que, nada, estoy súper agradecida porque me hayan elegido. Estoy muy contenta, ansiosa para que llegue el día. Nada, sinceramente, no sé mucho qué decir porque como que estoy un poco nerviosa, pero estoy muy contenta, lo único que puedo decir es eso. Agradecida a todos, a mis maestros, a mi escuela, a mis compañeros, a todos los que me apoyan, a mis sponsors, los tengo en la remera. Y bueno, todo lo que hicieron hoy, esta conferencia, la verdad que increíble, no esperaba para nada que fuera así. A eso me refiero con profesional, a este nivel, muy bien organizado, atentos en cada detalle de los deportistas. Yo hace 16 años que hago taekwondo, siempre la tuve que remar prácticamente sola. Yo perdí a mi papá cuando era muy chica, de cáncer. Y me manejé siempre con mi mamá y mi hermana a pulmón. Y hoy en día cuento con la ayuda de mis sponsors, que sin ellos yo no podría llegar a ningún lado. Y con la ayuda de mi maestro y mis compañeros, que me apoyan y me alientan a seguir siempre. Así que era súper agradecida por esta oportunidad que se me presentó. No dudo que va a estar muy bueno y que abre muchas puertas en mi camino. Nada, solamente eso, llamar a aquellos sponsors que quieran presentarse en mi carrera, que quieran que los publicitemos. Es un evento que va a salir por ESPN y por Disney. Tengo la oportunidad de hacerlos visibles en mis redes sociales. La verdad es que me gusta, estoy todo el tiempo con las redes, publico un montón de cosas. Así que aquellos que quieran presentar un logo, una marca, un emprendimiento, una empresa y quieren que los llevemos a la tele, es el momento. La verdad es que es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Y bueno, gracias por la entrevista, por estar acá, por acercarte a hacer estas preguntas. Y bueno, eso es un poco de mí. Bueno, más allá del apoyo, por ahí la ilusión que tus entrenadores te incentiven, esto es por ahí un motivo para seguir, continuar, es un gran logro en tu carrera. Preguntarte cómo llegó ese llamado, cómo te seleccionaron, cómo fue esa selección y qué sentiste en ese primer momento. Bueno, yo me presenté en los drafts que hicieron, en los training camps. La idea salió de mi maestro, mi instructora Lucía Fusco, fue quien viajó a Brasil a pelear en el Combat Taekwondo 002. La llamaron con 15 días de anticipación y bueno, se preparó como pudo, estaba lista para hacerlo. Y gracias a ella se abrieron las puertas para todos nosotros, mis compañeros de Academia BBG. Y bueno, cuando mi maestro nos dio la oportunidad de presentarnos en los drafts, dijimos que sí, por algo nuevo, a ver qué tal era, cómo nos íbamos a desenvolver, si queríamos probar cosas nuevas. Darle una oportunidad al evento, ya habiendo visto cómo había sido la participación de Lucía en Brasil. Y gracias a eso me presenté en los drafts. El último no pude estar porque competí a la par en Taekwondo, entonces me lo perdí. Pero bueno, mi maestro dijo que yo quería pelear, me presentó, se puso en campaña para que yo pudiera pelear y bueno, acá estamos, me eligieron a mí y a mi compañero Nahuel Torre, que bueno, hoy no está acá, pero es uno de los peleadores también. Así que estamos súper contentos porque hayan tenido en cuenta Academia BBG para representar al país en Combat Taekwondo. Y nada, ansiosa, cuando me llegó el mensaje de la conferencia, no lo podía creer, estaba muy feliz. De los 10 peleadores, yo fui una de las elegidas para venir a hablar, perdón, y para mí es algo increíble, es algo importante porque es la primera vez que me pasa algo así de grande. Tener los medios alrededor, sacándote fotos, haciendo preguntas y que te vean y que te hayan elegido por mérito propio, por estar ahí, por participar, es un montón. Así que es el sueño de todo deportista, salir en la tele y hacerse conocido, llegar lejos. Estoy muy feliz, muy muy feliz y agradecida con toda la gente de Combat Taekwondo, con el presidente de Combat Taekwondo Global, perdón. Y bueno, nada, disfrutando el proceso y esperando que llegue el día para ir a demostrar lo que estamos haciendo. Bueno, un proceso distinto porque vos venías peleando en Taekwondo y TF y ahora el Combat es distinto. Cambiaron las reglas, cambiaron los entrenamientos, contame un poquito de esas diferencias. Sí, es bastante distinto, si bien el nombre de Taekwondo le da como una igualdad, pero es totalmente distinto. Hay reglas que quizás son iguales, pero hay otras que no. Hay golpes que se agregan que en Taekwondo no están, como por ejemplo los codos, las rodillas, las barridas. Nosotros las barridas las tenemos en la defensa personal cuando la practicamos para un examen, para una clase o simplemente para entrenarla, pero no para pelear. Entonces es adaptarse a un ritmo nuevo de pelea, cinco minutos sin parar, recibiendo golpes, dando golpes, moviéndote, adaptándote a una jaula. Que nosotros en Taekwondo y TF tenemos un tatami, el igual que Taekwondo WT. No tenemos una jaula que te prohíbe salir y decir, tengo que plantarme acá y pelear, o moverme, desplazarme. Comprender cómo es el espacio, los desplazamientos, para dónde me muevo, que no me encierre sola. Es todo nuevo, parece que no, pero es todo nuevo, totalmente distinto y me encanta. Si hay algo que me gusta son los desafíos, cosas nuevas, aprender todo el tiempo, presentarme y estar. Es lo que siempre a uno lo hace crecer, el estar y estar y estar y no dejar de presentarse y seguir. Así que nada, adaptándonos a todo lo nuevo que venga, pero firmes, seguros, confiados de que estamos bien. Te escuchaba en la conferencia de prensa y decías que estudiabas educación física, tenías trabajo, tenés trabajo, entrenamientos, doble turno. ¿Cómo haces para combinar toda tu vida y poder llegar así, firme? Bueno, desde muy chica que mi vida cambió, cuando yo perdí a mi papá tuve que independizarme un montón con mi mamá y mi hermana. Entonces estoy acostumbrada al ritmo de vida que tengo, mi papá era igual. Sinceramente cuesta, porque no lo voy a negar, es difícil. Estudio, trabajo y entreno y encima compito. No es que entreno por rutina, sino que entreno para competir, alto rendimiento, somos competidores de elite. Así que es difícil. Yo trabajo en el laboratorio Arcano en Pompeya, acá está el Logo. Ellos me apoyan un montón en toda mi carrera deportiva. Desde que los conozco nunca me dijeron que no a nada. Trabajo todos los días de lunes a viernes, entreno todos los días, salgo del trabajo, voy a la facultad y de la facultad voy a taekwondo. Yo vivo en Morón, entreno en Caballito, trabajo en Nueva Pompeya y estudio en Ramos Mejía. Así que voy y vengo para todos lados con el tren Sarmiento siempre. Prácticamente mi casa es el tren, porque estoy arriba del tren todo el tiempo y no es para nada lindo, porque el que conoce la rutina de estar en la calle todo el tiempo no es lindo. El ir con un bolso enorme para todos lados, con comida, con los libros, con la ropa para cambiarte, porque estudio Educación Física. Y trabajo en una recepción, entonces uno se tiene que vestir formal y llevarse la ropa deportiva para la facultad, la vianda para comer en el medio, porque encima yo estoy con un nutricionista, estoy haciendo un plan nutricional muy estricto. Y tengo que tener mi comida todo el tiempo conmigo en un tupper, el desayuno, la colación, el almuerzo, la colación, la cena. A veces ni siquiera ceno en mi casa, termino cenando en la facultad o en la calle o en donde esté. Me termino quedando a dormir a veces en la casa de mis compañeros de taekwondo porque no me da el tiempo para volver, a veces no descanso nada. Entonces tengo suerte de tener mis compañeros de taekwondo que viven cerca de donde entreno y cerca de donde trabajo. Entonces me ofrecen un lugar donde dormir cuando termino de entrenar para poder descansar más horas y levantarme e ir a trabajar en 20 minutos. Yo desde Morón tengo dos horas de viaje para ir a trabajar por la hora pico, dos horas para volver para ir a la facultad, una hora para volver para ir a entrenar y así todo el tiempo. Antes me manejaba con la bici para todos lados porque era más rápido y también tenía un desgaste porque estaba con la bicicleta para todos lados. Pero bueno, la hora pico no me permite viajar mucho con la bici porque es imposible. También estuve expuesta a un montón de situaciones en la calle de manoseos, de que me han querido robar, un montón de situaciones que, bueno, la hora que yo vuelvo a mi casa es muy tarde y el estar sola siendo mujer en la calle hoy en día todos saben cómo es. Pero es mucho sacrificio el que hago y me encanta. Estoy acostumbrada al ritmo que tengo y creo que no podría tener un ritmo menor. Me encanta estar a las pilas todo el día, a las chapas, que no me da el tiempo para nada, que no tengo tiempo para ir a ver a nadie. Me encanta porque me dedico a mí y así todo me doy el tiempo del fin de semana de estar con mi familia, de estar con quien quiero estar, con mis amigos, puedo descansar si que tengo ganas. Por suerte mi trabajo me permite estudiar en el trabajo, entonces tengo el tiempo también de decir, bueno, estudio en el trabajo y no estudio solamente en mi casa cuando llego de noche. Así que es una rutina dura, pero me encanta. Estudiar educación física para mí es hermoso porque lo relaciono mucho con taekwondo, entonces todo lo que aprendo lo plasmo en taekwondo y es mucho más fácil. Yo entreno desde que tengo 6 años, tengo 22 y disfruto mucho todo lo que hago. Amo la vida que tengo, amo mi rutina, amo entrenar y dedicarme 100% a mí porque es la única manera de tener éxito. El entrenar y dedicarse a estudiar, trabajar y darse los propios lujos que a veces cuesta, porque justamente uno capaz ni siquiera puedo tener un ahorro porque decir, junto viajo a competir, junto viajo a competir, junto rindo examen. Es como difícil porque encima en taekwondo es todo en dólares, entonces la economía no ayuda, no suma. Uno trabaja para mantenerse y ya, no para darse muchos gustos. Entonces por eso gracias a mis sponsors yo puedo viajar y competir y darme los gustos que me puede dar, los lujos de poder representar al país y disfrutarlo a la vez. Sin ellos yo no podría hacer nada. Así que estoy muy contenta por todo el estilo de vida que tengo. Bueno, contenta y más allá de los esfuerzos y sacrificios y expectante a lo que se viene ahora en el Grand Prix, hablemos de lo deportivo, lo exclusivamente deportivo. ¿Qué expectativas tenés a nivel, bueno, vos te estás entrenando un montón, a nivel resultado deportivo que vayas a tener el próximo mes? Bueno, yo la verdad que me siento muy convencida, estoy muy convencida de que me va a ir bien. Entreno todos los días con mis compañeras que somos todas deportistas de alto rendimiento, somos todas competidoras elite. Yo cuento con la compañía de Lucía Fusco, que es una de las mejores taekwondistas de Argentina y ella me exige un montón. Me exige, me ayuda, me aconseja, me entrena y también cuento con el entrenamiento de Esteban Lafuente, que es mi maestro, es técnico de la selección argentina de ITF, de taekwondo ITF. Entonces estoy en un muy buen nivel, estoy en una muy buena escuela, con muy buenos compañeros, todos tenemos un excelente nivel, me incluyo, me siento confiada de mi trabajo y creo que el 25 de octubre vamos a dar un muy buen espectáculo y también una nueva versión mía va a salir a la luz y estoy feliz por eso porque no veo la hora de conocer esa versión mía. Estoy muy contenta de esto nuevo que me está pasando porque, bueno, es la primera vez que estoy en algo tan profesional y es de lo que amo. Si bien es nuevo, no deja de ser de lo que amo, que es pelear. Suena re loco decir amar, pelear, pero amo pelear y me saca todo lo malo que puede haber en mi vida. Taekwondo a mí me lo arregla, todo me lo soluciona. Entonces para mí el día de mañana quizás poder llegar a vivir de esto, imaginar que el combat me abra las puertas que realmente quiero, dejar de correr, entrenar, ir de acá para allá a la facultad, trabajar y vivir de lo que amo es algo que aspiro un montón con esto que está por empezar, que ya empezó en realidad, que está por llegar, digamos. Así que estoy muy contenta, ansiosa para que llegue y segurísima de que voy a dar una muy buena pelea. Estoy entrenando muy fuerte, muy duro y preparada para cualquier tipo de pelea que venga. Bueno, muchas gracias y todos los éxitos. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.